En Viajando la Carta siempre te damos consejos útiles para que tu viaje sea un éxito. Hoy respondemos una de las inquietudes que más se hacen los viajeros del mundo, que es la tarjeta de asistencia al viajero y cuándo se utiliza. Lo primero que tienes que saber es que una asistencia es un conjunto de coberturas que contratas para estar respaldado en caso de que padezcas una emergencia durante tu viaje al exterior relacionadas con asistencia médica por enfermedad o accidente, asistencia legal, repatriaciones sanitarias y administrativas, traslados sanitarios al centro hospitalario más cercano, gastos de internación, gastos de medicamentos, reembolso por vuelos demorados o cancelados, asistencia en caso de robo o extravío de documentos, pasajes aéreos o tarjetas de crédito, regreso anticipado por siniestro grave en domicilio, dinero en efectivo previamente estipulado en el contrato para posibles fianzas, entre otras. El momento correcto para usarla es justamente cuando tengas una emergencia. Por eso lo que tienes que tener claro es qué tipo de emergencia cubre tu plan, ya que hay variados tipos de asistencia al viajero con coberturas y montos específicos. El servicio de una asistencia está enfocado a socorrer al viajero en caso de que le ocurra un siniestro. Por eso, ten presente que las coberturas no serán útiles si quieres iniciar un tratamiento o una consulta médica general o programar una cirugía que no estén relacionadas con una emergencia durante tu viaje. Entonces, ¿cuándo utilizar la asistencia al viajero? Cuando presentes alguna de estas situaciones mencionadas anteriormente o las que contemple la asistencia al viajero que hayas contratado. Pero, ¿cómo utilizarla? Contacta a la central de emergencias en el momento que ocurre el incidente. Puedes hacerlo vía web, telefónicamente o por la aplicación si tienen. Comunica tus datos personales y número de póliza. Cuenta con detalles lo ocurrido para que puedan gestionar la atención que requieres. En caso que debas hacerte atender sin la gestión de la empresa, guarda todos los recibos, facturas y comprobantes del servicio recibido y contacta a la central dentro de las 24 horas siguientes. Encuentra más consejos para que viajes con seguridad y protección aquí en Viajando a la Carta.